Muy buenas Barbones, que tal como estamos a Cuba Man el día de hoy, vamos a continuar con Spider-Man Mile Morales Bueno, estamos cuidando la ciudad mientras no está Peter Y tenemos que ir a una reunión Así que vamos para allá Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Qué mal amigo, las personas necesitan saber que es seguro antes de ponerlo en sus focos ¿Tienen más preguntas? Envíenme un mensaje y hasta la próxima Recuerden beber al menos 8 vasos de agua al día para hidratarse Bien, chao Es para acá, 400 metros gente Bueno, estaba ahí hablando la del podcast O rastrear cosas, pero ahorita quiero ir a la misión a ver qué es lo que toca Porque están los otros, los nuevos enemigos estos que tienen la tecnología rara Y están bien mamados Así que hay que ver qué pedo Mira, aquí está, es acá A ver qué dicen, güey Oye, melaza Aquí arriba La escalera de incendios ahora tiembla más Cuidado al subir Ay, qué lindo Por eso Querías que nos viéramos aquí Casi, me voy Te tardaste demasiado Ayúdame Se atascó La cápsula del tiempo tuvo días mejores ¿Recuerdas la combinación? Sí, es A ver, si ellos pusieron la cápsula del tiempo, tienen unos 5 años por ahí Van a tener que memorizar este código No siempre estaré cerca para decírselo Lo recordaremos, sí, lo haremos Lo recordaremos, sí, sí Bien, ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta Solo Miles y yo sabemos Boom, eso es En secreto estarás a salvo Oye, Rick ¿Tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás y no lo hago yo? Quizá Espero ver la oferta Ok, competencia, eh Rockson es nombre de compañía malvada No, yo quiero ser Iron Man Adoro a mi club de fans nerd Y hablando del rey de Roma Rockson, ya regresó ¿Recuerdas la combinación, no? Ahm La secuencia de Fibonacci Bien El premio Digo, el convertidor de energía era bastante bueno Es cierto ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero Vaya Mira la foto de la Frenson Que bobos Aunque Rick se ve más cool Ah, en mi caso Sí Calor ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No 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 peleamos Bien Estamos bien ¿Qué eran novios ellos? ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde Debo irme Oye Siento que ambos estamos ocultando algo La próxima vez Sin secretos ¿Está bien? Sí Tal vez Si llegas puntual Hasta pronto Chaparrito ¿Sabes que sería gracioso? Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no Que me pusieran una maldita misión de Mary Jane Para enojarme Presiona para ver la cápsula del tiempo Nuestra graduación fue agridulce Finn fue a Midtown High Me gustó mucho haber visto a Finn Hay más cápsulas del tiempo Debería buscar las otras cápsulas del tiempo Pero más tarde Debo ir a casa para el mítin de mamá Ah, mítin La mamá es política Hay que ir a... Buen momento para usar este pase ilimitado Ah, puedo usar el metro Usa viaje rápido Para ir a lugares señalados En el mapa Mantén presionado X En el departamento de Mals O una entrada del metro Ah, o sea ¿Puedo usar viaje rápido también Para ir a casa? ¿Y ya no me tengo que balancear? En el metro Pero En... Ah, no, sí Spider-Man En el primer Spider-Man también Pero creo que era... ¿Era en el metro o el tren? No estoy seguro Sí me tocaba verlo No, no lo voy a acabar Apenas vamos como en un 20% diría yo Pero está bien Telefono Listo Tarjeta de metro Lista ¿La lleve de la casa? Sí La tengo Vamos Llegaremos tarde Ah, es verdad Vamos al metro Viejo Juro que te llenaré El traje de nieve Esto es lo que se vio En el... En el demo En el trailer demo Mira Mira, esta es mi parte favorita De vivir en Harlem Feria callejera La mejor comida de la ciudad Música increíble Sí, esto me gusta Comida mexicana No, no, no había comida mexicana Por él es difícil ver a mamá en la política Ha sido maestra toda su vida Bueno, en algo se parece, ¿no? Reunir a la gente Educarla Asegurarse de que no se lanzen cosas entre ellos ¿Y este cartel? Se ve genial De nada Disculpa Panadería Pastelería Venezolana Panadería Pastelería Venezolana ¿Desde cuándo? Es como que muy latino Todo aquí, ¿no? Mira, me da una horchata ¿Qué vende este, güey? ¿Tacos? Donuts Unos de asada Unos... El reggaeton Falta, falta ahí Que de fondo se está escuchando el Bad Bunny Espera, ¿es Don Omar? ¿Es Don Omar? Ah, la de Miami Está buena A ver, quiero ver un poquito acá Nada más Más bien, estos son los... Como que las unidades ¿Qué vende este? ¿Qué vende este? Farmacia No, 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 confirmo Ya, vámonos Me voy a tirar el copy Mejor me apuro Típico meeting Suerte, señora Morales Dejen un like por el copy Ya no voy a cobrar nada Me apresa mucho la vigilancia constante ¿Eh? En verdad Buenas noches Vecinos Buenas noches ¿Se recuerdan todo lo que perdimos cuando Roxxon demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí, es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. La cuna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Y Juniper's Daycare. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa, cuyo coros llenaba la canzana con música... Ahora eres Spider. ¡Oye! Y ahora, Roxxon transporta Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dicen los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Simon Krieger, a quien obedece, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la abran. Los Thunderbrog lo detendrán. Tenemos una situación. ¡No hay escapatoria! ¡Corran, perras! ¡Corran! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. Hay que ponernos el traje, gente. ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Qué pedo, güey! ¡No aguanta! ¡Eso me gustó! ¡Suscríbete! ¡Bien! Se lastimó el brazo al caer No te preocupes, la estamos cuidando ¡Me está pegando mucho! ¿Qué pasa con los Sundercam? Este ataque no tiene sentido Pensé que quería el New Storm Pero aquí no hay Debo averiguar el siguiente paso de... ¿Cuál era el...? Bien Entraré a tu sistema Te ayudaré como pueda ¡Buena idea! Y, Ganky Gracias por ayudar a mi mamá Cuando quieras ¡Los detendré! ¡Ya sustento a las ruidosas! ¡Dígame! ¡No puedes con nosotros! Son demasiados No se acaban ¡No puedes con nosotros pero también! ¡No puedes con nosotros! ¡No puedes! Adiós a mi感 הא ¿Qué fué eso? ¡No! ¡H الMo! ¡Ah! ¡Miles! Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy en casa, pero puedo ir al hospital. No, quédate donde es seguro. Pero estás herida. ¿Y si te pasa algo mientras no estoy contigo? Mijo, esto no es el ayuntamiento. Todos estamos bien. Quédate donde estés a salvo, ¿ok? Regresaré pronto. Y hasta te dejaré firmar mi hueso. Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. ¡Miles! Vi lo que ocurrió en el viento. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Voy al puente Braithwaite. Hubo una explosión. Está bien. Pero si aparece Rolson, corre. ¿Entiendes? Buscarán a quién culpar por todo esto. No será solo a Pinker. Bien. Tendré cuidado. Esa explosión fue grande. Debo darme prisa. Lo de la plaza fue solo un calentamiento. O una distracción. ¡Yo, yo, yo! ¡Una escoria! ¡Oh, oh, oh! No. Nos disparemos, ¿quieren? Ya llegó este. ¿Qué es este güey? ¿De dónde sacan tanta mamada siempre? Siempre sacan armas más fuertes. Vamos tras el Newborn. Ignoren todo lo demás. ¿Tendrá que ver algo el Dr. Octopus? No sé. Esas garras me recordaron. No, porque él está en prisión. Lo dejamos en prisión en la última vez en el juego. Desháganse de él. Luego agarren todo lo que puedan. ¡No! ¡No! ¿Qué rayos haces? ¡Oh! No. Lo está desestabilizando. ¡Abajo! Eso sí no me lo esperaba. ¡No me lo esperaba! ¡Voló el cabrón entero! ¡Mais! Vi la explosión. ¿Estás bien? Estoy bien, pero... Mi corazón no, amigo. ¡Vin querer! ¡Es BIM! ¡Viva su amigo! ¡La vi hoy! ¡Si tan solo hubiera logrado atar cabos! Esto no es tu culpa, viejo. Estaba tan feliz de verla que no presté atención. ¡Tengo que prestar atención! ¡El puente se está cayendo! ¡Tengo que detener esto! ¡Abréjate de los votos, el Spider-Man! No está el otro. ¡No se acaban estos güeyes! ¡Hay gente atrapada allí! ¡Debo acabar esto para ayudar a estas personas! ¡No! ¡Es verdad que tiene a Spiderman con la supervillana, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Tengo que sacar a la gente del puente Antes de que se caiga ¡El autobús! ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera! ¿Pero por qué no lo puedo agarrar? ¡Se va a caer! ¡Pero por qué no lo puedo agarrar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Va! ¡Ya me ha asustado! ¿Por qué no lo puedo agarrar? Es que tenía que llenarla de telaraña ¡Ya me fui asustando! ¡Se iban a caer todos! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! Yo quería jalarlo ¡Esas personas están atrapadas! Tengo una idea ¡Hay que estabilizarlo! ¡Sí! 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 Necesito algo para que puedan cruzar ¿Puedo hacer? ¡No! 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 ¡Puedo detenerlo! Siempre tiene que haber una escena así y en todos los Spiderman ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Yo hice esto Mis poderes Lo hice explotar Todos están a salvo Tras la explosión el puente comenzó a... El otro Spiderman está en la mira ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea Enterado ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Nos salvó! ¡Osted! ¡Déjenlo en paz! ¡Grabaré esto! ¡Ey! ¡Guárdate ese teléfono ahora! ¡Dije! ¡Guárdate ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos de los Spiderman! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Los salveron! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Ay, por favor! ¿Saltó? ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? De repente sale Tony Stark acá ¿Es invisible? No, hay que alejarme No, hay que alejarme No, hay que alejarme ¿No que Roxxon está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! ¿Estás bien? No lo sé ¡Ah, pobrecito! ¡Pobres Spiderman! ¡Nadie los quiere! Siempre son el malo frente a la gente Bueno, frente a muchos ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxxon y destruyó nuestro puente ¡Es un desastre! Eso no fue lo que sucedió Fin Stinkerer Se robó el Newford No sé por qué Y es mi culpa que el puente explotara Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco Pensé que renunciarías después de anoche ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar Y es en serio Pudiste Pudiste haber muerto Nuestra familia no se rinde Ya lo sabes Bueno, el tipo tiene miedo que pase lo mismo que con el papá El dulce de coco sería genial Sí No te molesta Para nada Cuando obtuve Estos poderes Pensé que podría arreglar Hacer lo que fuera Como Spider-Man Cada vez que dices Spider-Man Siempre te refieres al otro Pero se está transformando sin el traje Tú eres Spider-Man Puedes arreglarlo A tu manera Se van a hacer un traje Que buenas rolas tiene el juego Tremendos rolones Ok, este va a ser el traje principal de Miles Por lo menos en este universo ¡Hola, Nueva York! Oye, viejo Ahora se puso bueno, ¿no? Parece que la gente necesita amistoso vecino ahora más que nunca Necesitamos un nombre más corto Las buenas aplicaciones tienen una palabra Miles, ¿por qué pude comunicarme? Ahí está Peter Hola, Pete ¿Qué pasa? Vi las noticias Estaban en su cariano Así que O explotó un puente O un panecillo fue fumigado Lo que no tiene ningún sentido Sea lo que sea Estoy buscando vuelos Puedo regresar mañana en la noche No, no lo hagas Está bien Ya descubrí a la persona responsable Y voy a detenerla Lo prometo Bien, confío en ti Pero si necesitas ayuda Estaré en el primer avión a casa Si no, te veré cuando vuelva en unas semanas ¿Hecho? Sí, hecho Gracias Y suerte aprendiendo simcariano Ay, ¿por qué tienen siete palabras diferentes para baño? Quiero probar acrobacias Hay una manera Ah, sí, llama correr La acrobacia es así A ver esa Que te caigas del lomo ahí En el Llegamos Bien La tienda está abandonada Ay, es triste verla así Tengo que entrar con discreción No quiero llamar la atención Hola Vaya, hay mucho polvo Nadie ha venido en mucho tiempo Los libros de la ESU de Rick Tomaba clases nocturnas Para poder seguir con la tienda Durante el día Era imparable Alguien no apagó las luces Este es el tipo Un ID de Roxson de Ella Sterling Pero la foto es de Finn Leer Finn trabajaba con alguien para entrar a Roxson ¿Cómo es que se conecta ella con Roxson? Una especie de medicamentos Bueno Sí GCSF Para tratar el deterioro De la médula ósea ¿De quién era? Ah ¿No será el hijo de 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 Lockford? Espera Tenía que romperlo con el golpe De veneno Bien Si Quería hacer el golpe Pero el normal ¿Qué hay aquí? A ver Rick nunca iba a ninguna parte sin esto ¿Cómo llegaron aquí? Archivo de video De hace seis meses Ejecutaré una carga de prueba Mi equipo se enfermó Pero Krieger No admite que es por el uniform Hay que proceder esta noche Yo lo hago ¿Si estamos listos? Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem Hoy Antes de lo previsto Envenenan la ciudad por dinero Siguen tomando atajos Ignoran los informes de seguridad No puedo dejar que arruinen mi trabajo Así fin Bien Destruimos el núcleo Y borramos todos los datos ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también Sin mí No tendrán idea de cómo funciona el uniform El proyecto morirá Nos grabaré Si algo sale mal El video irá directo al View Wall Perfecto Lista para salvar a Nueva York Lista Espera ¿Somos los malos? Hay un segundo video Demonios No están cargando El teléfono debió dañarse No dejaré que esta noche sea en vano Lo prometo Lo prometo Rick Bueno parece que se murió Rick Intentaban acabar con el proyecto del New Form Pero algo salió mal La última ubicación de su teléfono Si logro rastrearla Hay señas Hasta invisible Invisible Vamos Está aquí Que no escape ¿Se camufla? ¿Se camufla? Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer Si espero que los francotiradores se calmen Podré atacarlos desde arriba Fuera de aquí Que no se acerque a la computadora ¿De dónde diablos fue? ¿Me vieron? ¿Se ve activando una rueda silenciosa o algo así? Tendrás que hacerlo más rápido ¡Me vieron! Estos tipos siguen en alerta máxima Tengo que dejar que se calmen antes de sorprenderlos ¿Qué hace? ¿Se desmanece? No se esconderá por ti Las luces se apagan Se arrinconaremos en algún momento, pequeño idiota Oye, ¿qué? ¿Quién gana la pelea? ¿Shoker o Tom? ¿Qué? ¿Estás ahí? Que alguien mire cómo está Ahí voy No tengo problema en la parte de Spider-Man ¿Vos Spider-Man, eh? ¿Eres el de la parte de Erika o qué? ¡Tenemos que detener! Ya, hora de pelear Mucho, mucho sigilo ¿Más amigos se unen a la diversión? ¡Vamos a atacar a nosotros de Spider-Man! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba bien! ¡Uy! ¡Se me pegó algo, eh! ¿Cómo es que no? ¡Vamos! 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 Yo quería hacerlo con sigilo Pero bueno Creo que alguien nos sigue Tienes puntos de habilidad sin usar A ver, vamos a ponernos habilidad nueva Tenemos... Ok, desbloqueo una ranura de modificación de traje Ok, esto es Crea fuerza Son destrozados Creo que esta Menos 25% de daño está de maravilla Habilidades En habilidades Tengo esta Los enemigos aturdidos o veneno no chocan contra otros enemigos Ok ¿Cuántos puntos tengo? Dos más ¿Esto qué hace? La energía de camuflaje se recarga un 20% más rápido No está mal, ¿qué es esto? Permite acumular hasta un remate Reduce a 10 el requisito Nada mal Y este supongo que lo voy a cargar Porque si necesitamos más Y hasta asuntarlo Contarle todo Hola ¿Encontraste algo en el taller de film? No Sí Sé por qué está haciendo todo esto Algo le pasó a su hermano Algo malo Ah, ya Rick trabajaba para Rockson Era el científico principal del Newform Wow Parece que el Newform lo estaba enfermando Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es Está mintiendo Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo para evitar su futuro desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé Aún Finn grabó todo en su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio Voy a recuperarlo Escucha, estoy aquí Llámame si me necesitas Entendido Vamos gente Vamos a ver qué tal Ahora tenemos que ir acá Está un poco lejos Llegamos rápido Podría utilizar también el metro si quiero de vez en cuando Pero me gusta más balancearme Amigos, y volvió a pasar Un gran desastre en nuestra ciudad Explosiones Un puente a destruir Disparos en medio del tráfico de las zonas pico Gracias a Dios no hubo víctimas fatales Pero no siempre tendremos tanta suerte ¿Qué pasaría si este ataque hubiera ocurrido unos días más tarde durante la tormenta del siglo? Los noticiarios no pararían de hablar Del desastre al caos en un instante Ahora hay muchos a quienes culpan Incluso a esos pandilleros de los Thunderground Dicho esto, sería irresponsable de mi parte No señalar a los Thunderground Tan solo se robaron un vehículo blindado Pero entonces apareció el pequeño y desagradable secuaz de Spider-Man E intentó encargarse de todo a su manera ¿Qué pasó después? Lo empeoró todo ¿Ese niñito quiere ser Spider-Man? Bueno, claro que le hace honor al nombre Hablando de eso ¿Han notado que el Spider-Man original no ha aparecido últimamente? Si, está de vacaciones Es como esos padres que se ocultan cuando sus hijos causan algún desastre en el supermercado Pero sabemos que de tal palo está la astilla Claro que sí ¡Es tu astilla, Spider-Man! Bueno, el JJ siempre tirando caca Un clásico No es nada raro El teléfono de fin está por ahí ¿Hay que recuperar ese teléfono? Creo que acabo de encontrar mi entrada A ver, ¿no? Ese conducto tiene escudo de alto voltaje Me pregunto que lo potencia Espera ¿Tiene? A ver Debo desactivarlo como sea La energía está aquí A ver Podría distraer a uno Y tirarlo para acá Si se fijan Por ejemplo Estos tres Se van a dar cuenta Pero si atraigo uno lejos Por ejemplo, uno acá Este se mueve para acá ¡Hola! ¡Wei! ¡Me vieron! Yo creí que no me iban a ver ¡Puedo ni pedo! ¡Eso tienen hasta armaduras! ¡Me detención pasivo! ¡Bien! ¡Ahora entrar al edificio! Si tengo que ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Drenar? ¡Ah, ok! La absorción de energía Arruinó el generador Es increíble Es increíble que haya funcionado Bueno ¡Estoy dentro! Espera Manté para apuntar Y presionar Irrumpir en un laboratorio Lleno de guardias armados Así que es otra navidad Debería estar en casa Tomando siestas Jugando muchos videojuegos Y comiendo como si En galletas de navidad ¿Por dónde? Buena pregunta Esto es el mapa ¿No? ¿No? No, por aquí no es Entonces por acá Espera ¿Vis la vuelta en círculo? Sí El tipo que me instaló Claramente maquillaba su currículo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El rastreador mostraba el teléfono Por bajo el nivel del suelo ¿Por qué? No, no, no ¡No, no, no! Entendido señor, con los esfuerzos, pídanos de inmediato, ¿no? Hey, hay que hacer otro barrido. ¿De qué te ríes? ¡Prowler! ¡Es el tío! Espera, ¿Prowler es bueno o malo? No me iré hasta que encuentre lo que quería. Escucha, yo trabajé para Rockson hace un tiempo. Es mejor no meterse con ellos. Si nos atrapan aquí... Porque si tenía expediente, el papá de Miles y que era Poli sí era malo. Bien, pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad. Te avisaré que se avicina. Minas remotas. Úsalas si todo se complica. ¡Que no te atrapen! ¿Ves ese conducto con blindaje láser? Sí. ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como este antes. Concéntrate. Parece un buen momento para probar esas minas remotas. ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? Ah, eso fue en Harlem. Rino acabó con una central eléctrica. Pudo afectar a más de un vecindario. Un teléfono. Un teléfono. Rastree la señal. Viene de algún lugar profundo del subsuelo. El punto más bajo del edificio es donde está el silo del reactor. Ahí es a donde debo ir. Bebí traer café. Debe haber un conducto en esa sala. Lleva a un laboratorio. Y al reactor. ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos. Sí. Pues aquí. Espera. Ah, ese es el malo. Bueno, el jefe. ¿Dónde está el Newform que pedí? Ah, intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna nota. ¿Y? Bueno, me enteré de que un contenedor de Newform sobrevivió al incidente del puente. Pues, si tuviéramos acceso a él... ¿No crees que si lo tuviera, él lo daría? Sí, señor Krieger. Solo quiero dejar en claro que sin ese contenedor será imposible cumplir con la fecha de entrega. ¡Cállate! Hago todo lo que esté en mis manos para encontrar ese contenedor. Sin embargo, ahora me ayudaría si pudieras volver a tu laboratorio y hacernos un trabajo. Que te pongas a chambear, güey, en pocas palabras. ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? Sin querer. ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas. No puedo creer que mi tío sea Prowler. Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono. Sigamos con esto. Está cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos tipos. Retruyendo el sector. A ver, podría aprovechar las cajas de fusibles. El último en este puesto comenzó a tocar como un loco. Escuche algo. Atención. Un momento. Atención. Hombre partido. Venga, lobo. Desmétete en tus asuntos. No me recetra por siempre. ¡Luce fuera! Buen trabajo. Gracias. El cielo está al otro lado de ese escudo contra explosiones. Usa esta terminal para abrir. Espera un segundo. Huckerman. Hay más laboratorios en la ciudad. Un reactor del Newform en cada uno. El Newform enfermó a Rick. Necesito acabar con ellos. ¿Son tres? ¿Son tres? Concéntrate. Agarra el teléfono y sal de ahí. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El teléfono está en el fondo. Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador. Y a todos esos tipos también. Recuerda lo que dije. Que no te atrapen. Ya está en peligro. Es que aquel es el que está dando. Necesito que no lo esté viendo alguien para poderlo sacar. Pero ya es seguro. Sacando uno. Los demás son pan comido. Cuéntate de las arañas. Cuéntate de las arañas. Tendrás que hacerlo más rápido. Comenzaré la revisión. Hola, Kanki. Solo llamo para asegurarme de que no estés herido o muerto. Gracias. En realidad tengo a mi tío aquí ayudándome. ¿El trabajador del metro? Sí. Resulta que también es Prowler. Larga historia. Espera. ¿Prowler? ¿El ladrón de morado que anda por ahí? Ex-ladrón. No somos socios. Es solo por esta vez. ¿Tu tío es Prowler? Eso es demasiado, hijo. Digo, demasiado. Lo sé. Lo sé. Debo irme aquí. Sé que estaré nuevo. ¡Lo tengo en la mira! ¡Me está conteniendo! Bueno, me encargué de varios con sigilo, así que está bien. Sé rápido con esto, sobretudo. Intento apagar las cámaras y la sanar para que no aparezcan más. Corta los cables sobre el ventilador y se detendrá. Gracias. ¡Puestroles el ventilador! ¡Maldición! Debo mantenerlos en su sitio. Sí. Ahora los cables. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué está hasta acá el teléfono? Hay que cargar la batería. No explotes. Bien. De acuerdo. Cámara. Video. Veamos. Bien. Esto será trabajo de dos. Tú empieza la anulación aquí. Yo la confirmo allí. Paso uno para eliminar totalmente el New Form. ¿Te arrepientes? ¿De destruir lo que hiciste? Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro. ¿Listo? Va a morir. Listo. Va a morir. Seguro. Tengo la anulación en tres, dos, cinco. No fui yo. Sabotaje industrial, Rick. En serio. No importarán unos cuantos enfermos en el barrio. Un ingeniero muerto. Eres el costo de hacer negocios. ¡No! 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 ¡Puedo detenerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No! 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 ¡Rick! ¡Rick, no! ¡No! ¡Rick! ¡No mire! Le aplicaron la del Dr. Manhattan, ¿no? Hay alguien más allí. Averigué. ¿Te imaginas de la nada si hizo Dr. Manhattan y... Creo que es el héroe más fuerte de todos. ¿Se mató? Tengo que terminar lo que comenzaron. Vámonos. Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono. Ahora vámonos. Ese reactor mató a mi amigo. Hay que apagarlo. De forma permanente. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tío Aaron? ¿Listo? Bien. Atrás. Gracias, tío. ¡Mayer! ¡Igual que el generador de afuera! ¡Solo que enorme! ¿Qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Sí. Sí. Pero es que este Miles... Está bien loco, eh. Me siento... bastante mal. Es como... que... me desgarrara. No puedo. Me siento... teléfono. No puedo. Aguantar la energía. Miles, háblame, chico. ¿Estás bien? Ah... Siento que me acaban de lanzarte a un avión. Pero al menos el reactor está desactivado. Ya casi estás fuera. Ah... Necesitaba ese teléfono. ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico. No puedo llegar a ti antes que Roxxon. ¡Ríndete! ¡Te pondremos bajo custodia! Tienen órdenes de capturarte. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? Te arrogarse. Te arrogarse. No lo sé, no me importa. Solo no lo sé. ¡Oh, la madre se acusa! Los enemigos de Roxxon tienen tecnología de supresión de veneno especial. Algunos ataques aplicarán un efecto de supresión que impedirá que Miles pueda usar... Ah, ok. ¡Neutralizando al Spider-Man! No mames. ¡Cállate! ¡Ah, rayos! Miles, acabas de sacarme del sistema. Dame un minuto, te sacaré de ahí. Lo tengo. ¡Ah, te lo regresa! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no! Dame eso. ¡Májenlo! ¡Lo tengo! No. A ver... Eh... Creo que contra este wey podría utilizar también el... ¡Tiro perfecto! Le tengo que quitar el escudo sí o sí a este... ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ya, te levantaste. Ahí quédate. ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Antes de que aparezcan más! ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¡Funciona! ¡Vaya! 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 No te preocupes, podemos con estos chicos. No, eso no me procento, pero... ¡Vaya! ¡Vaya! Es difícil. ¡Oh, no! ¡Oye, qué chido el tío, eh! También ayuda. ¿Dónde hay más? ¡Oh! Ok, casi me mata eso. Este es peligroso, el de la bazuca. No hay que subestimar a eso. ¡Uy, salieron mal! ¡Ay, no mames! ¡Son demasiados! ¿De dónde salieron tantos? ¡Ah, hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Por eso! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! No tenía que pelear y yo me quedé a pelear, ¿no? Tienes que esconder. Tienes que esconder. No confíes en nadie y no te quites esa máscara. Espera a que Roxxon encuentre otro que tú. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkered. No es de extrañar que te preocupe tanto esto. No es solo eso. Mi trabajo es proteger Nueva York. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spider-Man. Acércate a ella como amigo. No es demasiado inteligente. Te sorprenderías. Las personas hacen estupideces cuando quieren algo. Como tú en este momento. Si le dijera la verdad... Le dije a tu papá la verdad. Pensé que me apoyaría. Esperaba que... Fuera. Por el contrario, me alejó. Si hubiera guardado silencio, tal vez aún tendría una familia. Ya sabes que tienes que hacer. Bien. ¿Debería llamar a Finn? No. Hay tiempo para ver qué pasa en la ciudad. Sí. Hasta aquí la parte 2 de Spider-Man Miles Morales, gente. Ya saben, si les gusta la serie, no olviden dejar un like, suscribirse, estar atentos a los nuevos episodios que se suben todos los días a la misma hora y también a las otras series que hay en el canal. Y nada más, gente. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chao.